La gobernadora de Puebla nació un 17 de diciembre de 1973 en Tecamachalco, Puebla. Fue el 14 de diciembre de este 2018 cuando se convirtió en la primera mujer en gobernar Puebla, ello luego de una polémica batalla legal tras la impugnación del proceso electoral por su contrincante, Luis Miguel Barbosa. En febrero de 2011, fue nombrada presidenta del sistema estatal de IF Puebla. Ante, fue presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana en Puebla, del Hospital para el Niño Poblano y de la Asociación Poblana de Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos. A P. A. Pepeo, te recomendamos, video, terror y psicosis, así fue el atraco a locales del mercado. Morelos fue consejera estatal y nacional del partido Acción Nacional, partido en el que milita desde el año 2009. También fue secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla. Marta Erika Alonso estaba casada con el actual senador de la República, Rafael Moreno Valle, quien también fue gobernador de Puebla del 2010 al 2016. Alonso Hidalgo estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y después una maestría en comunicación pública por la Universidad de las Américas Puebla, en donde se graduó con la distinción cum laude por su desempeño académico. Su frase favorita era, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, de Charles Dickens, échale un vistazo, fotos, datos curiosos que no conocías de Janet García, la chica del clima también puedes leer, ladrones estrenan Oxo de Izúcar en pleno 24 de diciembre también puedes leer, saquean vino de tren de Ferrosur ante mirada de policías. Gracias por ver el video.